Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Un paso pa' adelante y un paso pa' atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir al ritmo te tienes que mover igual que yo Baila como Juana la Cubana Mira como yo bailo, me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana